El veguetón y la villera anden a mano con la verdadera, porque si no te advierten, te pervierten. Si me hubiesen avisado, hoy no tendría el HIV. Si me hubieran avisado, hoy no estarían terreno. Si me hubieran advertido, no sería adicto a las drogas. Tené cuidado con lo que escuchás, porque aunque no creas, eso incluye en tu vida. ¡Y arriba las palmitas! 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 ¡Y arriba las palmitas!